Bien, cerramos el curso político en el Parlamento, un curso político en el que una vez más los socialistas hemos marcado el rumbo en lo cuantitativo, por supuesto, y en lo cualitativo también. Como es nuestra costumbre y ha sido nuestro compromiso, queremos rendir cuentas y los datos establecen que nuestros 16 parlamentarios acumulan más de la mitad de la legislatura en iniciativas legislativas y que, además, incluso doblamos al primer grupo de la oposición, como se puede constatar públicamente, a pesar de que, como ustedes saben, somos el tercer grupo de la Cámara. Eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo hemos desbloqueado una tarea pendiente que ha sufrido, como ustedes saben, toda clase de impedimentos, como ha sido articular un acuerdo para que el derecho a la vivienda esté reconocido por ley. Y hemos venido repitiendo que para nosotros esto constituye un auténtico hito y dan igual las andanadas con las que de vez en cuando se descuelga todavía hoy algún insigne representante del Partido Nacionalista Vasco. Esta ley es de obligado cumplimiento para el Gobierno y el próximo 26 de septiembre, es decir, tres meses después de su publicación en el boletín oficial, debe entrar en vigor. Y desde ese mismo día el Gobierno tiene que atender los casos de emergencia en los plazos previstos. Y para entonces esperamos que se haya avanzado en los reglamentos referidos al derecho subjetivo y a la regulación del concepto de viviendas vacías. Los socialistas dijimos que íbamos a estar encima para que el Ejecutivo no busque excusas para dejar de aplicar ese derecho que ha sido avalado por la mayoría de este Parlamento. Y hay que seguir estando encima de este Gobierno, como lo estamos también para que se haga realidad otro de los logros que los socialistas hemos conquistado en este curso. Atender a aquellas familias que no pueden pagar los gastos de la luz o del gas, impidiendo que les corten el suministro por dificultades económicas sobrevenidas. El PNV pasó todo el año 2014 negando esa realidad. Nosotros le forzamos a incluir una partida, como ustedes recuerdan, en los presupuestos para atender la pobreza energética y no dejar a estas familias a la intemperie. Y después le ofrecimos incluso una solución para hacer efectiva esa previsión presupuestaria, que fue firmar un convenio con organizaciones que están a pie de calle. Sabemos que a día de hoy hay organizaciones sociales todavía esperando ese convenio por parte del Gobierno, pero del Gobierno no sabemos nada. Y una vez más estaremos encima para que cumplan lo comprometido. Hemos dado también un evidente giro social a los presupuestos, ampliando las partidas dedicadas al apoyo al empleo de calidad, a la economía productiva, a la calidad de la sanidad y de la educación. Como hemos estado en los acuerdos que han reclamado derechos sociales, como impedir la extracción de gas por fractura hidráulica, por poner algún ejemplo muy significativo. Ese es el punto al que hemos llegado, consumida ya gran parte de la legislatura. Y lo que tocará a partir de septiembre es establecer prioridades claras para el año de cierre. Los socialistas haremos lo que hemos venido haciendo, ser responsables para decir que no, cuando hay que decir que no, y para acordar cuando vemos posibilidades, con unos y con otros, con el Gobierno y con la oposición. El responsable de establecer las prioridades es el Gobierno, que por cierto lleva un enorme retraso en su acción, lastrado por su poca capacidad de reconocer su minoría. Y ahora no vale, como quieren hacer, lanzar a este Parlamento todas las leyes que se les ocurran, más que nada para hacer bulto y para poner la pelota en el tejado de la oposición. El Gobierno no creemos que debe de evitar hacer propaganda con una supuesta iniciativa legislativa, no demostrada hasta ahora, como lo ha hecho hasta la fecha con sus famosos planes que acababan quedándose en un mero PowerPoint. Porque además no va a tener ya argumentos. Hasta ahora solo ha sacado adelante tres leyes, tres de las quince aprobadas en la legislatura. Dicho de otra forma, solo la quinta parte de la nueva legislación ha sido iniciativa del Gobierno, mientras que la mitad llevan firma socialista, cuatro leyes en exclusiva y tres compartidas. Explicado de otra manera, el Gobierno ha conseguido aprobar la cuarta parte de las doce leyes que aparecían en su calendario legislativo. Y se ha visto obligado a retirar la de Administración Pública, mientras que los socialistas hemos sacado adelante seis de las ocho iniciativas presentadas. Esto significa que el Gobierno y el grupo que le apoya, el PNV, no ha sabido encauzar los acuerdos parlamentarios necesarios para llevar a término las leyes que remite. Por el contrario, nosotros, los socialistas, hemos conseguido trabajar acuerdos para que todas las leyes propuestas, sean propuestas admitidas a trámite, hayan sido finalmente aprobadas. Así que este Gobierno no puede alegar, como viene haciendo, falta de interés parlamentario en aprobar sus leyes, porque los grupos políticos de la oposición están demostrando sobradamente más iniciativa y bastante más capacidad de consenso que el Gobierno. Obviando el número, que por sí es bastante ilustrativo y yendo al contenido de las leyes, el Gobierno no ha llevado adelante ni una sola ley de fuste, ninguna de las tres que ha conseguido aprobar. La de pagas extras era absolutamente innecesaria, porque bastaba que los funcionarios solicitasen un adelanto de nómina. La de estadística era meramente rutinaria, sin debate de fondo, y la de contaminación del suelo meramente técnica. Las impulsadas, en cambio, por los socialistas son tan importantes como la de vivienda, la de incompatibilidades de altos cargos o la de aprendizaje a lo largo de la vida. Así que sobran excusas por parte del Gobierno y lo que necesitamos son prioridades. Hoy mismo hemos empezado a trabajar en la ley municipal. Hoy, como saben ustedes, se ha constituido formalmente la ponencia y se ha fijado el calendario de reuniones. Los socialistas queremos que esta ley, y así lo hemos expresado, se apruebe desde el consenso más amplio. Los ayuntamientos acaban de comenzar a andar un nuevo mandato y es necesario ya que se clarifique una tarea pendiente en las tres últimas décadas de democracia. Que los ayuntamientos sepan a ciencia cierta de qué se tienen que ocupar y de qué no, y que cuenten con los recursos necesarios para atender aquello que le piden los ciudadanos. Y, aprovechando este debate, será muy oportuna la propuesta que traeremos en septiembre a los socialistas para reformar la ley de territorios históricos, para que todos los niveles institucionales actúen de forma coordinada y colaborativa, acabando con las duplicidades y los reinos de taifas. Esperamos que este Gobierno nos remita también a principios de curso, como así se ha comprometido públicamente, las leyes de transparencia y del sector público, porque los ciudadanos quieren que seamos más claros y quieren también administraciones más eficientes. Debemos abordar también la revisión del modelo de radiotelevisión pública. Los socialistas hemos hecho una reflexión previa y queremos abrirla a los demás grupos y a expertos para conseguir que esa ITV que va a la deriva a día de hoy y de la que están huyendo los vascos vuelva a ser un servicio público serio y profesional. No debemos dilatar mucho tampoco los trabajos de la ILP sobre cláusulas sociales en la contratación pública. En los recientes acuerdos municipales, como ustedes sabrán, se han introducido en muchos de ellos estas cláusulas, pero es bueno que haya una ley que regule de forma generalizada este principio, porque es una forma muy efectiva de influir desde lo público en la calidad del empleo de las empresas privadas que contratan con la Administración pública. Y esperamos que los próximos presupuestos respondan a los criterios sociales que los socialistas volveremos a exigir. Por tanto, y como balance de este curso, hemos ratificado lo que ha venido ocurriendo toda esta legislatura. Más actividad en lo que nunca ha habido en este Parlamento, más iniciativas y liderazgo socialista en esa actividad y en esas propuestas y una agenda centrada en los retos sociales, que fue lo que precisamente planteó hoy doña Mendía en el Pleno de Política General. Y es ahí, en esa agenda, donde estamos encontrando puntos de consenso entre unos y otros. Y nuestro grupo ha sido el eje por el que han pasado la mayor parte de esos consensos. Y nos hemos distraído muy poco, como ustedes pueden comprobar, en aquello que antes centraba la agenda de esta Cámara. No nos hemos perdido en lo que al principio de este curso creían algunos que iba a ser determinante, como hablar de Escocia o hablar de Cataluña. Por el contrario, al final de curso nos encontramos con que hay ya una aproximación de todos a lo que los socialistas ya reivindicábamos hace un año, la necesidad de una reforma constitucional que aborde los desequilibrios sociales y territoriales. A día de hoy, ese es el único punto de encuentro válido que todos los partidos políticos reconocen que puede servir de base para alcanzar un gran acuerdo. Y en esa línea nos proponemos seguir el próximo curso. Y ahora quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Yo quería preguntarle, a raíz de las valoraciones que ha hecho ahora, parece que el Partido Socialista quiere demostrar que ese pacto global que existe actualmente entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco no va a variar en absoluto la relación que pueda haber en el Parlamento Vasco a lo largo del próximo curso. No, no es que lo quería demostrar, es que es una evidencia. Nosotros ya dijimos en su día que el hecho de alcanzar un pacto global después de las elecciones municipales y forales no iba a condicionar la actividad política del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. Seguimos manteniendo la mano tendida para alcanzar consensos, a veces con el Gobierno, a veces con la oposición. Tenemos un pacto político que dio lugar al acuerdo presupuestario, pero en todo aquello que no está dentro de ese pacto nosotros mantendremos evidentemente nuestras propias posiciones, coincidiremos con el PNV cuando éste se acerque a nuestras posiciones y evidentemente disentiremos cuando no coincidamos con la línea programática que este Gobierno pretende mantener. Y no solo pensamos que esta actitud es coherente, sino que consideramos que es la responsable y la que corresponde hacer ahora. Sí, pero el hecho de que mantengan ustedes ese acuerdo no cree que puede facilitar el encuentro aquí o por lo menos de alguna manera… Bueno, puede mejorar probablemente la fluidez de las relaciones con representantes del Gobierno o del Partido Nacionalista Vasco y sobre todo deberá hacer reflexionar al PNV, que hasta ahora daba la impresión de que no se había dado cuenta de que estaban en minoría, en este Parlamento, de la necesidad imperiosa que tiene de forjar grandes acuerdos políticos. Y esa es la responsabilidad principal que tiene un Gobierno que no dispone de la mayoría suficiente para gobernar y que necesita de acuerdos variados. Y, por lo tanto, ese es el camino que entendemos que debe recorrer este Gobierno. Nosotros tenemos siempre la mano tendida a buscar los acuerdos, lo que no vamos a admitir tampoco son trágalas de ninguna clase. Es verdad que se ha podido visualizar en las últimas semanas un cierto cambio de actitud, tanto por parte del Partido Nacionalista Vasco como por parte del Gobierno. Lo triste es que haya tenido que suceder cosas como la retirada de la ley de Administración Pública, por ejemplo, para que el PNV pise tierra y se dé cuenta de cuál es su verdadera realidad política. Y se avenga algo que nosotros ya le planteamos al PNV cuando presentó el proyecto de ley de Administración Pública, que no nos gustaba, que era incompleta, que no abarcaba todos los aspectos que creíamos necesarios y que, además, entendíamos que tenían que ser dos leyes separadas. La del sector público, por un lado, que, por cierto, deberá hablar también de las diputaciones forales, cosa que no hablaba el anterior proyecto de ley, y que deberá crear una ley específica para regular todos los temas relacionados con la transparencia. En relación a esa propuesta de modificación de la ley de territorios históricos, ¿van a intentar traer un texto previamente hablado con el PNV o va a ser una iniciativa unilateral? La iniciativa va a ser del Partido Socialista, porque, como saben ustedes, en el acuerdo político que se suscribió y que dio lugar al acuerdo presupuestario existía un compromiso, teóricamente suscrito con el Gobierno vasco y con el Partido Nacionalista vasco, de que ese fuera uno de los proyectos legislativos que el Ejecutivo trajera a la Cámara, cosa que, evidentemente, no ha cumplido, porque el compromiso creo que establecía que dentro del año en curso, 2015, se podría discutir y debatir en este Parlamento las modificaciones o las actualizaciones necesarias de la LTH. Como eso no ha sido así, como hemos podido acreditar que no había voluntad real por parte del PNV de abordar algo a lo que sigue teniendo un pánico tremendo, Idoia Mendía ya anunció en el Parlamento que el Partido Socialista tomaría la iniciativa, como hemos hecho en otros casos, y traería su propio proyecto de ley. Por lo tanto, a partir de que los socialistas registremos ese proyecto en el Parlamento, abriremos el proceso de conversaciones con el Gobierno vasco y con el resto de partidos, lógicamente. ¿Tiendo que previamente no van a tratar de consensuar ese texto antes de...? No, creo que ese tiempo ya pasó, fue una oportunidad desperdiciada por el Partido Nacionalista vasco y el Gobierno vasco, y por lo tanto los socialistas entendemos que nos corresponde a nosotros tomar la iniciativa. Traeremos un texto en el que reflejaremos cuál es nuestra postura respecto a esta ley y será el momento de que el Partido Nacionalista vasco y el Gobierno vasco se retraten y nos planteen cuál es su modelo y cuáles son sus intenciones. Y, por supuesto, hablaremos, pero en ese momento. No le pregunto más, pero ¿hasta qué punto tienen avanzado ese texto y no sé si nos puede avanzar sobre qué ejes se plantearían los cambios? Bueno, pues estamos trabajando ahora el texto. Se ha constituido una comisión de trabajo dentro del partido y también con participación de expertos que se culminará a lo largo del verano y probablemente a finales del mes de septiembre tendrán ustedes la oportunidad de conocer cuáles son las propuestas concretas que hace a ese respecto el Partido Socialista. Sí, respecto a la ponencia esta mañana sobre la ley municipal para el tratamiento de las enmiendas, el portavoz del PNV decía que es difícil concretar un plazo sobre esta ley. No sé si comparte esta reflexión o desde el Partido Socialista… Bueno, hemos fijado en principio como primera fecha el martes 15 de septiembre a la vuelta de vacaciones para tener la primera reunión. Ahí pulsaremos, no estaban presentes hoy todos los portavoces de los grupos políticos, por lo tanto en esa primera reunión pulsaremos cuál es la dinámica de trabajo que se establece y, como saben ustedes, dependerá del nivel de consenso político que se pueda establecer. El proceso será más rápido o más lento. Y todavía tengo fresca en la memoria cuál fue el proceso y el tiempo que duró la discusión de la ley de vivienda. Más de dos años. ¿Por qué? Porque había un problema de fondo respecto a qué entendía cada uno que era la vivienda, nosotros como derecho social y el PNV de otra manera muy distinta. Eso ralentizó los debates sin hablar de las tácticas dilatorias permanentes que usó el Gobierno pidiendo ampliaciones de plazos, suspensión de discusiones, etcétera. Intentaremos abordar aquellos elementos que no han sido objeto de enmienda o sobre lo que hay un consenso más amplio, para después ir entrando en los temas que puedan ser de más calado, que por parte del Partido Socialista se han puesto encima de la mesa como líneas rojas. La definición clara de las competencias propias de los ayuntamientos, el papel real que los ayuntamientos van a tener en el Consejo Vasco de Finanzas y, por otra parte, respecto a un organismo de nueva creación, que es el Consejo Público de Políticas Locales, también hay diferencias de criterio respecto a si tienen que estar o no las diputaciones forales dentro de ese Consejo. Nosotros entendemos que sí, el Partido Nacionalista Vasco parece que entiende que no, que deben tener su propia regulación y su propio ámbito. Nosotros pensamos que esta es una ley que será de aplicación en todo Euskadi y, por lo tanto, las diputaciones forales, desde el respeto a sus competencias, también tienen que estar concernidas por los acuerdos que allí se tomen. En fin, de todo eso tendremos tiempo sobrado a partir del mes de septiembre, que será una temporada de trabajo, en todo caso, con ciertas complicaciones ajenas, procesos electorales, presentación del proyecto de presupuestos, etcétera, etcétera, que probablemente, desde luego, no van a dar lugar a que se pueda cumplir una previsión excesivamente optimista que lanzó algún representante del PNV de que esto podía estar aprobado en el mes de octubre. Parece evidente que eso no va a ser así y tengo dudas de que siquiera pueda hacerse antes de finalizar el presente año. En cualquier caso, por supuesto, nuestro deseo es que se haga a la mayor brevedad posible y, por supuesto, estará antes de que acabe esta legislatura, de la que ya le queda poco. Yo quería preguntarle también, han hablado antes de la producción legislativa, las leyes aprobadas que proceden del Gobierno Vasco y las que proceden de iniciativas del Partido Socialista. ¿Han encontrado, con su pasado reciente en el Gobierno, más facilidades desde la oposición para lograr esos acuerdos a la hora de aprobar leyes? Bueno, la realidad del Parlamento Vasco es una realidad muy plural, muy compartimentada. Los será probablemente más en la siguiente legislatura y eso hace obligado un esfuerzo enorme por buscar acuerdos, especialmente en un Gobierno que no tenía mayoría. Situación que no era la misma que la legislatura pasada, donde existía un pacto de legislatura con el Partido Popular, que garantizaba una mayoría absoluta suficiente para aprobar las propuestas legislativas del Gobierno. Y de esa realidad no es el Partido Socialista el que tenía que tomar conocimiento, sino el propio Gobierno. Y que, más allá de que a veces pretenda comportarse como un Gobierno que dispone de la mayoría necesaria para gobernar, evidentemente no es así. Probablemente no lo sea tampoco en el futuro y, por lo tanto, van a tener que hacer un esfuerzo especial, mucho más de lo que parece que proclaman ahora que quieren hacer para que la producción legislativa de este Parlamento, especialmente en aquellos temas sensibles para la ciudadanía, llegue a buen puerto. Y no volvamos a asistir a espectáculos bochornosos, como nada más empezar la legislatura, cuando tuvimos que obligar al Gobierno a retirar el proyecto de presupuestos o, recientemente, con la retirada de la Ley de Administración Pública. Eso es algo que ellos tienen que interiorizar y después poner en práctica. Gracias. ¿Qué opina el Partido Socialista de Euskadi sobre la posibilidad que se ha planteado en Cataluña de aplicar el artículo 155 de la Constitución? Bueno, lo sé, porque este es el momento en el que aparecen todo tipo de reflexiones y de propuestas de todo tipo y condición. Yo creo que hay que seguir explorando hasta el último momento todas las vías de diálogo y de entendimiento. Creo que la solución de los problemas políticos se resuelve con el diálogo. Es verdad que probablemente por el encabezonamiento suicida del señor Mas, por un lado, y por la política de hostigamiento que una parte de la sociedad catalana ha sentido respecto a la actitud del Partido Popular, el tema está tremendamente enquistado. Creo que no estamos todavía, afortunadamente, en ese momento. Y más le valiera al señor Rajoy y al Partido Popular ser consciente de que la situación tiene la suficiente envergadura para no recurrir únicamente a proclamas de mera propaganda con un frustrado ánimo tranquilizador. Y más le valiera también, por cierto, a los componentes de esa lista unitaria en preocuparse de los problemas de verdad que afectan a los catalanes, que créame usted que no son los identitarios, sino los de los graves problemas sociales que tiene la sociedad catalana y que probablemente allí están agravados porque Cataluña ha sido el gran laboratorio de los recortes de España. Empezaron antes que nadie y con más profundidad. Y eso que está planteando ahora el señor Mas con el concurso de Esquerra Republicana es una perfecta cortina de humo para que no se hable de aquellos problemas y para que se deje de hablar también, por ejemplo, de la corrupción que afecta a su partido y a él mismo. Muy bien, pues muchas gracias.